La Palabra Diaria Lunes 17 de Febrero de 2020 Comienzo de la Carta del Apóstol Santiago Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus dispersas. Hermanos míos, teneos por muy dichosos cuando os veáis asediados por toda clase de pruebas. Además, sabed que al ponerse a prueba vuestra fe, os dará constancia. Y si la constancia llega hasta el final, seréis perfectos e íntegros, sin falta alguna. En caso de que alguno de vosotros se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da generosamente y sin echar en cara, y Él se la dará. Pero tiene que pedir con fe, sin titubear lo más mínimo, porque quien titubea se parece al oleaje del mar sacudido y agitado por el viento. Un individuo así no se piense que va a recibir nada del Señor. No sabe lo que quiere y no sigue rumbo fijo. El hermano de condición humilde está orgulloso de su alta dignidad y el rico de su pobre condición, pues pasará como la flor del campo, sale del sol y con su ardor seca la hierba, cae la flor y su bello aspecto perece. Así se marchitará también el rico en sus empresas. Palabra de Dios Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Antes de sufrir yo andaba extraviado, pero ahora me ajusto a tu promesa. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Tú eres bueno y haces el bien, instruyeme en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos. Cuando me alcance tu compasión, viviré, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor El Hijo de Dios se manifiesta Los fariseos quieren una señal prodigiosa. El problema es que ya se les ha dado, pero no la han reconocido. Esta actitud se mantiene aún en muchos cristianos Que continúan buscando un super mesías Que sea capaz de cumplir todos sus caprichos. Un mesías que les resuelva la vida a base de milagros Y hechos prodigiosos. Son hermanos que siempre andan a la casa de milagros De apariciones, de todo lo que suena extraordinario. Jesús, el Hijo de Dios Se manifiesta de manera discreta en medio de nuestra vida Y que ha escogido precisamente Lo débil Para confundir a los poderosos.